Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más Y no puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Ven, que ya no piensas en mí Que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas Y te has vuelto ni lista Y sueñas con no soñar Entraría en tu luz Con una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se estaba abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte Gracias.